Konami natura ¡Hola chicos! Bienvenidos a Halloween feast 2019 Bueno, este básicamente es el inicio con Kid Tracula que... es un juego que yo tenia pendiente de hacer hace tiempo atrás porque como ustedes me conocen yo soy un verdadero fan de Castlevania y pues Akumai Udrakul Special no se como diablos se llamaba este juego en japonés japonés esta versión porque estamos jugando curiosamente la secuela del juego original que fue de Famicom y si, este juego es mucho mejor o sea, el original de Famicom no lo recibimos sino hasta recientemente con la Castlevania Anniversary Collection o como se llame y pues esta versión es la mejorada y la secuela de paso así que fantástico ¿no? empecemos bueno si, ah podría quedarme acá maldita sea maestro ese Gáramos él ¿dónde está Gáramos? yo pensé que ya me había deshecho de él ah bueno no importa esta vez lo voy a mandar al diablo para siempre maestro esta vez él es mucho más fuerte que antes y usted debería cuidarse mejor y prepararse bien para la batalla ¿se han memorizado todos los hechizos mágicos señor? si claro los hechizos mágicos de verdad el que recuerdo es murciélago jajajaja cometa del murciélago y vea cualquier parte si esto básicamente es lo que bueno es mi técnica clásica así que muy bien fíjate en el timer porque si se acaba el tiempo pues eso ¿se ha olvidado de todos los otros hechizos maestro? bueno estoy seguro que yo los recordaré si los recordaré cuando sea la hora claro que bueno para nada es usted bueno si usted se equivoca mejor quisiera unir fuerzas con caramos en serio vaya pollo me tienes ¿eh? 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 si por eso te será ¿eh? y voy a decir la verdad este juego me encanta es muy divertido de hecho hay gente que tiene bastantes memorias con King Dracula y tristemente yo no las tengo porque yo nunca he tenido la oportunidad de jugar este juego en mi vida hasta claramente hace poco tiempo cuando lo probé en el especial de 30 años de Gameboy y verdaderamente ya ven que me que me perdí por bastante tiempo realmente bueno es un juego bastante lento al principio pero ya ven no sé si esto es que eso se lo pone más pero ¡ah! maldita sea o sea sinceramente no sé a qué vino que decidieron hacer una parodia de su propia franquicia bueno un spin-off más bien parodia ¡spin-off parodia! o sea es un spin-off parodia sabemos sinceros sí no sé a qué vino esto pero voy a decir la verdad no fue una mala idea ay cabrón vale ay cabrón ok y sí que éramos básicamente era el enemigo en el juego pasado madre bitch y nosotros como Drácula tenemos que eliminarlo bueno aquí Drácula somos Alucard creo yo no me acuerdo no crees Alucard ¿no? por favor dime que no es Alucard o si no tendremos aquí una pequeña crisis existencial de identidades o sea dos crisis juntas una de existencial y una de identidades fantástico no esperaba que pudiéramos hacer eso tan rápido en un Halloween Fest o sea en vez de tratar con con la frustración de los juegos tenemos que tratar con problemas psicológicos de un niño que se olvidó perfectamente de sus habilidades o bueno debería ser niño pero claro este cabrón tiene como creo que más de 100 años es un maldito eres un viejo o sea tienes como ¿cuánto? 300 años ¿eh? bueno ¿qué voy a saber yo de la edad de los vampiros? o sea no conozco ninguno la verdad o sea no conozco ninguno fuera de el asqueroso de ya saben qué no voy a hablar de esa serie de películas es horrible este creo que era un corazón extra no ok ese me ha recuperado máximo creo no me acuerdo mucho de Kid Drácula o sea no he jugado de hecho desde ese día no lo jugué más creo creo no me acuerdo muy bien es que si a este juego le tengo como que ah sí me acuerdo y no me acuerdo a la vez pero ya veremos cómo va y si pues es que este juego ese creo que soy yo es mi padre ¿no? o sea ese creo que es Drácula no voy a saber espero voy a quitarme un poquito este imbécil de encima muere de hecho tengo 19 monedas eso no está nada mal muere si voy a ser un poquito como que atento a lo que estoy haciendo porque ustedes me conocen perfectamente esas Castlevania pues Castlevania para mí es un juego en el que debes ir con mucho cuidado y ese cuidadito pues voy a tratar de tenerlo todo este maldito playthrough porque a pesar de que son 8 si son 8 ¿no? 8 niveles ok creo que eran 8 no me acuerdo es que o sea recuerdo que vi por ahí que eran 8 niveles pero bueno conociéndome perfectamente sé que la voy a estar fracasando desde el nivel 2 en adelante wow ok pasala ok siguiente muere bitch a ver ok a ver voy a estar también chequeando la voy a seco no maldito sea oh fantástico primera muerte de let's play en el primer episodio en el primer nivel que más se podría pedir de este maldito playthrough coño o sea yo esperaba morirme en el segundo nivel no en este de hecho hay fondos bueno saque game over a la fuerza o sea porque decidí o sea decidí suicidarme para terminar el stream porque ya estaba un poco hambriento y tenía que ir a comer coño es que o sea no pero 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 what o sea a ver que fue eso o sea a ver que fue eso weón ya let's stop this bullshit o sea este es el primer episodio y estoy nomás muriendo estúpidamente puta madre esa es karma o sea creo que esa es karma por burlarme de la gente ah marita sea o sea no es karma por burlarme del Elvis o algo así porque siempre que me burlo de él algo bueno pasa es como que lo contrario que le pasa al pobre de Dinjo el pobre insulta a Elvis y pues él siempre se mata yo no me burlo de Elvis y algo bueno siempre me termina pasando a mí así que no sé seguro serán la luna ahí está durmiendo no sé por qué o sea por qué duermes lunita decía pues esto debe ser como que el karma contrario I guess así es el jefe de los fantasmitas muere muere oh god oh god ok ok si no son tan difíciles que ellos yo recuerdo no son tan difíciles muere muere me mato jeje y ahora viene la parte más difícil porque esta es la madre no el hermano mayor no sé no sé qué carajos es este wey ay cabrón ok ok bueno los tres bitch muere ok oh god muere muere uno ok esta monta más obviamente porque es más grande que su otra parte pequeña bueno ya está y ahora viene creo que el viejo no vaya inicio de mierda acá está el viejo ay cabrón ok si este wey es como que se muere solo o sea o sea esto no estaba en la precuela de famicom así que ok voy a decir la verdad me encantó ese toque es muy lindo ya con eso hemos terminado maestro maestro fuiste tu quien me traiciono y se fue al lado de caramot no es así murciélago me canto como de uy no ese fue oh lo siento maestro puede perdonarme uno no puede perdonar fácilmente a un traidor murciélago ay vamos con un caramelito pero pero siempre estoy siempre soy honesto acerca de usted maestro solo pasó no tengo tiempo para jugar contigo estoy un tipo ocupado risito maestro esta puto de trasgar a moth ahora así por favor lléveme cualquiera que vaya hacia su lado esta vez va a recibirlo si esto está bien contigo entonces puedes venir conmigo si 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 murirá fuerzas con usted con todo el placer del mundo y mi otro amigo murciélago me ayudará también maestro eh espéreme y este tipo que onda espere yo también voy soy un murciélago ah por esto si se preguntan por qué la paleta de colores pues es la de a sus amigos llévenme también es básicamente la paleta de super gameboy que lo utilicé no se sale que es lo mejor yo creo porque no se no me gusta para nada como se ve en blanco y negro muy bien el ataque de murciélagos el ataque de murciélagos perdón se ha vuelto parte de mi arsenal así que ellos se ayudarán en cualquier momento que existes hola chico terácula si te hacen problemas estás por ayudarte ok quiero vidas necesitarás dos monedas para intentar por más monedas necesitarás al menos diez para jugar por otro quinterácula sí o sea básicamente son vidas muy bien veamos los bolos de cristal sabrán tu futuro elija la bola de cristal y compártela o necesito presión en el botón A ok a ver muy bien por favor que sea la A please ok ya me perdí porque perdí de vista la otra o sea parpadeé en el peor momento god damn it así que ¿cuál le gusta jugar? la B oh god no creo que está en el malo su deseo es ¿se volverá la realidad para jugar? ok sea terrible eso es divertido ok eso sí es divertido eso me gusta mucho o sea es de que reventar globos con si Z con A o B en orden para reventar varios globitos el timing sí le doy a saltar más alto sí no oh god oh god oh god oh god sí lo que tengo que hacer aquí es conseguir toda la cantidad posible de vidas eh wii dos vidas a huevo nice ok estoy recuperando todo lo que he perdido eso es lo que me encanta de esos minijuegos no me digas que ya he perdido los vidas que conseguí no 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 vamos bien una vida bien 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 a huevo creo que tengo tres ya con esto no ok voy a esperarme ok no 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 revientes yes ok buen trabajo siete bueno es aquí trácula a huevo siete que quisiera esta vez ok quiero un poco de monedas vamos a jugar un minijuego consigue monedas necesarias para adivinar el número correcto dos monedas por jugada ya vamos a iniciarlo sí start ok le doy no sé si voy a conseguirlo ya estamos casi seguro que no lo haré pero bueno o sea le aposta todo lo posible mierda ok dos a huevo bien ya en fin ya filo que quisiera hacer quiero irme ya está pero bueno ok y si está en el mapa estilo mario 3 por así decirlo eh what ya se conecta aquí ok si eso básicamente es el inicio del kit trácula realmente es un lindo plataformero voy a decir la verdad au estúpido a ver bitch si esto que los búhos si voy a decir la verdad acerca de este juego me encanta el estilo artístico que tiene o sea es bastante ok voy a esto murciélago quiero esto perfecto cuatro corazones para no no ni se oscurra oh bitch oh ya ah no ok no me hacen daño eso es bueno ok espero voy a cambiar a normal ya voy a mejorar los murciélaguitos porque los murciélaguitos son buenos son buena gente o sea por dios si un murciélago quiere ayudarte pégale o sea ayúdenle perfecto que esta parte es donde yo perdí originalmente ay cabrón no ok voy a cambiar el ataque normal malita sea o sea esos tipos son menos confiables ok y aparte de aquí voy a empezar a cortar ya los minijuegos que estaré jugando porque no creo que quieran verme jugar la misma mierda una y otra y otra y otra así que oh god dime que remiso con los cuatro ok menos mal a ver espera si es donde viene ese búho ajá tú muere ok a ver tú quítate au shit ah no debo tirar a los escarabajos estúpido que estoy haciendo ok quítate quítate el camino a ver lo que tengo que hacer es atacar a esos búhos porque ellos son un peliculo ah ah shit ah fuck vamos muévete 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 a ver tú desaparece quítate vamos muévete 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 gracias bien voy a quitarme rápido el camino perfecto bien me recuperaron al máximo si creo que voy a hacer dos niveles por episodio así por lo menos sería como que no sé un buen por así decirlo paréntesis así o sea como que un buen inicio no hacer dos episodios por video además de que son ocho pues por qué no verdad oh god ok eso fue simplemente muy troll ok voy a saltar rápidamente a este estúpido que me venga ajá permiso ok mejor voy a evitar eso porque muere estúpido pez voy a cambiar a murciélago por esta parte a ver ahora no hace falta ok ya quiero ajá quiero evitar este tronco perfecto no sé por qué pienso en mario 2 cuando veo esto qué verga o sea por qué la música o sea por qué la música de repente no entiendo pero oh well a ver o sea que dónde ya llegué el jefe o qué acaso yo llegué a un jefe algo así dígame juego dígame juego aparece que ya llegué el jefe ok oh wow es jason jajajaja what the fuck es jason jajajaja es fucking jason o sea ay cabrón jason por jason what the fuck jajajaja bueno o sea esto es una referencia a su Splash House de Famicom que es un juego interesante por así decirlo jajajajaja no me acordaba de eso oh oh ok ay cab oh wow oye que me disparas con una escopeta desgraciada a ver o sea yo no vine a impedir tu terri tu ruño eh muere no ya muere ya ríndete bitch me rindo me rindo me rindo jajajajaja ah que buena estupo esa muy bien has recordado la habilidad mágica ah muy interesante un ataque mágico teledirigido más bien un ataque rindo Gracias por ver el video.